No está tanto en la mente como en el corazón de un hombre. Si tu corazón está abierto y tus pensamientos son puros, el espíritu es impecable, y esta es la esencia principal del camino del guerrero. Mi mente estaba limitada solo a los deseos corporales, ahora es ilimitada en el conocimiento del espíritu, el poder más poderoso. Todo el oro del mundo se desvanece ante eso, como polvo bajo los pies del viajero. Pero al viajero no le interesa el polvo, está absorto en lo que se revela más allá del horizonte con cada paso. Del libro Sensei 1 de Anastasia Novik